En 2019 inició una conversación entre el gobierno de la Ciudad de México y Open Society Foundations para identificar áreas de oportunidad en evaluación. Entonces en ese momento surgió el interés por parte del gobierno de la ciudad de acercarse a J-PAL para explorar estas oportunidades y afortunadamente se logró. Empezamos a colaborar en 2020, ya estábamos en pandemia y así es como estamos colaborando desde entonces. Bueno, pues en estos años de colaboración hemos tenido dos grandes áreas en donde J-PAL ha colaborado con la Secretaría de las Mujeres. Por un lado en mejorar cómo incorporar los procesos de evidencia para la toma de decisiones de nuestro quehacer como secretaria. Y por otro lado estamos trabajando con un equipo de investigadoras e investigadores afiliados a J-PAL para implementar un piloto que nos ayude a justamente generar evidencia para saber si la intervención que estamos realizando tiene resultados prometedores y que pueda traducirse eso en una política mucho más amplia. Pues es, yo diría que es de la colaboración lo que más nos haya ayudado a diferencia de otras colaboraciones que tenemos con otras organizaciones y agencias de cooperación internacional porque tener una persona, digamos, colaborando permanentemente con el equipo lo que nos ayuda es como a liberar ciertas tareas que pues por el día a día cuestan mucho trabajo realizar con el equipo fijo o con el equipo contratado. Tener una persona externa nos ayuda a fortalecer las capacidades institucionales que tenemos con nuestros equipos y pues también a compartir conocimientos y socializar pues esta expertise. Entonces creo que es una de las cosas que como gobierno nos ha beneficiado muchísimo. Bueno, como J-PAL nos ayudó a incorporar la cultura de la evidencia en el proceso de toma de decisiones? Bueno, primero identificando cuáles son las herramientas que se necesitan para incorporar la evidencia en la toma de decisiones y hacernos ver que no es tan difícil como podría parecer. Tomando en cuenta que el gobierno de la Ciudad de México de por sí ya tiene una cultura de uso de datos y de evidencia para la toma de decisiones, pues facilitó lo que J-PAL nos ayudó a hacer. La idea es cómo identificar lo práctico en el proceso. No necesariamente son cosas muy complejas, pueden ser elementos sencillos como explorar las bases de datos adecuadas, los papers adecuados y cómo eso se va incorporando en las políticas que tenemos. Pues yo diría que creo que es un área que se debería explorar más porque sin duda trae muchísimos beneficios, como ya dije. Lo ideal sería que se den estas alianzas positivas con diferentes oficinas que también estén abiertas a tener miradas externas, pero que estén siempre promoviendo como aspectos positivos de la colaboración. Entonces tienen que ser equipos, eso, que estén abiertos, que estén dispuestos a aprender de miradas externas para fortalecer las capacidades que tienen al interior. Gracias. 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 Gracias.